El calor no nos está dando tregua, así que para combatirlo decidimos venir a una piscina comunitaria que está cerca de la zona donde estamos estacionados. La encontramos por internet y a pesar de que los comentarios de la gente no eran los mejores, decidimos ir hasta allí para comprobarlo nosotros mismos. En realidad nos sorprendió un montón. Nada de las malas reseñas que habían en internet estaban presentes. Todo lo contrario, nos encontramos un lugar limpio, bien cuidado y con una atención muy buena. Así que nos lo pensamos dos veces y al agua patos. Matías disfrutó de una tarde increíble. El agua estaba perfecta. Lo mejor de todo es que no habían muchas personas. El valor de entrada, dos dólares por adulto y un dólar por niño. El estacionamiento es gratis. Eso sí, no dejan entrar comida. Pero no importa. Nosotros venimos con nuestra casa con ruedas, así que para nosotros eso no es un impedimento. Si las personas supieran el verdadero valor que tiene pasar tiempo de calidad con sus hijos, no buscarían pretextos en los comentarios de otros, para no salir a disfrutar la vida. Nosotros somos una familia que decidió dejarlo todo para hacer realidad nuestro sueño de salir a recorrer el mundo en nuestra casa con ruedas.